y estamos de vuelta en chic y mucho más y te digo que si por ejemplo tienes una fiesta en tu casa y algo puede pasar dentro o después de la fiesta puedes tener un seguro solamente para ese día lo sabías yo te invito a que vayas con mis amigos de simile insurance ellos tienen todo el conocimiento de todos los tipos de seguro y pueden educarte y darte exactamente lo que necesitas incluso a los mejores precios es la gente de simile insurance porque de que te ayudan seguro que si y allí vamos a tener el teléfono en pantalla para que te puedas comunicar con ellos es el 1833-374-6459 saben de seguro seguro que si tienen algo para ti seguro que si llámalos e instruyete con mis amigos de simile insurance y volvemos mi querido teacher porque hay muchos muchos vídeos que están dando de qué hablar por favor rueda vídeo Estados Unidos tiene una trayectoria nefasta en materia de respeto a los derechos humanos tiene una trayectoria nefasta en materia de derechos democráticos de su población o sea como dirían en mi tierra caretabla definitivamente además que si vieron el cuello estuvo el movimiento del esterno creo que tanto les ha hablado cuando las personas no creen lo que hablan ahora bien muy delicado y un punto bien importante que debemos observar y no sé si producción me puede colocar el video pero hubo apertura de fosas nasales mientras estaba hablando de los Estados Unidos y normalmente la neurolingüística esto es una señal de rechazo, esto es una señal de odio, esto es una señal de no querer obviamente tener ningún tipo de conexión pero además Gabriela muy preocupante y por supuesto para todos nuestros televidentes es toda la coloración en línea blanca del rostro que normalmente nos preocupa a los analistas porque tiene que ver con posibilidades de querer hacer movimientos o atacar de lo que se está hablando en este momento y estaba precisamente hablando de los Estados Unidos de América Sangre fría y caretabla Ah y de estas cosas estamos aprendiendo y también viene un curso por allí con el teacher pero tenemos otro video, por favor, adelante video Perdón presidente, ¿en qué países se está pensando? En Nicaragua en particular, Nicaragua, lo de Nicaragua yo creo que es brutal en ese sentido también sin lugar a duda y esto es muy triste pero yo creo que tenemos que ser capaces de decirlo La situación en Venezuela, por cierto que incide el asedio que ha tenido permanentemente por parte de Estados Unidos pero sin lugar a dudas también ha habido un retroceso en las condiciones democráticas Mira Gabriela, Boric en esta oportunidad quiero hacer un análisis bien enfocado porque definitivamente hay un tema de lo que hemos hablado durante la campaña política y es la línea socialista o izquierda de Boric para llegar a la presidencia de Chile pero en esta oportunidad se aleja de Nicaragua, se aleja de Venezuela y si les puedo decir que me llamó mucho la atención es que el cambio de color de la parte superior de la oreja y la parte del labio fue muy marcada mientras hablaba de Venezuela y hablaba de Nicaragua y esto es una señal de rechazo y esto es una señal de que probablemente y esto podría ser una noticia positiva se quiera alejar del régimen de Venezuela o el régimen de Nicaragua e ir por otra línea política en Chile esperemos que sea así y estaremos muy atentos para que se maneje de esta manera y que realmente Chile continúe con la libertad y con la democracia que han construido con muchísimo trabajo y que este presidente no lo cambie de esta manera Bueno, para nuestros hermanos de Chile, Venezuela, Nicaragua y todos los países que necesitan libertad nuestro corazón con ustedes, nuestro compromiso de informar y estaremos siempre pendientes de llevar todo el mensaje positivo para que las comunidades se construyan y usted viva en paz y en democracia y de esta manera mi querido teacher Salandi te agradezco muchísimo que vuelva a estar con nosotros y nos despedimos porque ya Chiqui Mucho Más llegó hasta su final el día de hoy y mañana jueves nos encontraremos de nuevo a las 9 de la mañana Así es, nos vemos mañana si Dios quiere, bye bye, se les quiere Este programa fue presentado por Mipapaya.com La forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero Aldana Láser Miami Expertos en medicina fotónica y dermatoestética Luz en tu belleza Irenco Auto Cells La Ceiba Tire Shop NutriSnack Enjoy sweets without sugar Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral JH Carne en Vara a la Llanera En sus locaciones Kendall, Doral y Weston Simile Insurance Seguro que sí